Habilidades y competencias de los gerentes para el éxito de la cadena de suministro, un modelo teórico, por Milena Gómez Cedeño, Israel Ruiz y Nat G. Flores, desde la Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería Industrial, con el apoyo del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. El abstract de nuestro estudio. La ventaja competitiva de una empresa depende del buen funcionamiento de la cadena de suministro, pero la gestión de la cadena de suministro más bien es la integración de los principales procesos de negocio desde los proveedores hasta el cliente final. Pero, si bien el eje de la cadena de suministro son las personas, ya que son aquellos que hacen posible estos procesos, así, la formación, educación, habilidades y competencias de los miembros de la cadena de suministro son vitales para lograr las operaciones de estas y que ellas sean sostenibles. Así, el objetivo de este estudio es identificar cuáles son las habilidades y competencias que se requieren para el éxito de la gestión de la cadena de suministro. Para ello, hemos realizado una exhaustiva revisión de literatura sobre esta temática. En base a los resultados, se han identificado 48 habilidades y competencias de los gerentes para la cadena de suministro, y a partir de estos resultados, se plantea un modelo teórico encaminado a medir la incidencia de las habilidades y competencias para el éxito de la cadena de suministro. Se ha comprobado que existe una incidencia del recurso humano en la cadena de suministro. A pesar de ello, son pocas las investigaciones que abordan el tema. Según Fawcett, en el 2001, considera que la educación y el entrenamiento son vitales para la cadena de suministro. Es por ello que planteamos realizar una revisión de literatura exhaustiva con la intención de conocer cuáles son las habilidades y competencias que se requieren para la gestión de la cadena de suministro. Así, se utiliza una metodología de cinco pasos para la revisión exhaustiva de literatura a partir de lo propuesto por Medina López en el 2010. Se utilizaron cuatro bases de datos, ProQuest, Science Lighting, Emerald, Wiley Online Library, nueve keywords relacionadas con el tema, teniendo un resultado de 157 publicaciones, de las cuales fueron revisadas en profundidad y depuradas, obteniendo como resultado final 33 publicaciones relacionadas con el tema. Si analizamos la frecuencia de publicación, podemos identificar que fueron publicadas en 18 revistas indexadas estas 33 publicaciones y observamos que las revistas con mayor publicación sobre el tema fue Supply Chain Management and International Journal. Si analizamos la frecuencia de publicación, podemos observar que existen 15 años de investigación sobre el tema. En algunos años, la publicación fue escasa o nula y hubo un 30% de las publicaciones que se reflejaron en el 2013. En cuanto a la orientación temática, podemos ver que el 21% es de tipo teórico y el 79% de tipo empírico. En cuanto a las categorías temáticas desarrolladas, las mayor estudiadas han sido las habilidades y competencias con un 51%, seguido de programas y métodos de enseñanza, capacitación y desarrollo por un lado. Con base en los resultados, planteamos el modelo de medida compuesto por dos estudios. Por un lado, Randall y King, a través de una revisión de literatura, plantea 41 habilidades y competencias. Como resultado de nuestra revisión de literatura, hemos incorporado siete habilidades y competencias que no habían sido identificadas por Randall y King y las cuales consideramos fundamentales para los profesionales de la cadena de suministro. Así, por último, se presenta el modelo de medida en donde nos permite identificar ese conjunto de habilidades y competencias, cómo pueden incidir en el porcentaje de implementación de la cadena de suministro, los resultados de la misma y, a su vez, cómo ello incide en la satisfacción del cliente y el desempeño organizacional. Así, concluimos que una cadena de suministro confiable se consigue a través de la gestión de las relaciones de sus proveedores y clientes, pero que además requiere de la formación de su recurso humano. Se identificó que hacen falta investigaciones concluyentes que establezcan las habilidades y competencias que requiere el profesional para el éxito de la cadena de suministro. Consideramos que se debe prestar mayor importancia a la formación de los profesionales de cadena de suministro para que sean capaces de coordinar las diferentes áreas a lo largo de la cadena de suministro dentro y fuera de la empresa que se desenvuelve. Muchas gracias.